Que cada palabra lleve lo que dice, que sea como el temblor que la sostiene, que se mantenga como un latido. No he de proferir adornada falsedad, ni poner tinta dudosa, ni añadir brillo a lo que es. Esto me obliga a oírme, pero estamos aquí para decir la verdad. Seamos reales. Quiero esas actitudes aterradoras. Tiemblo cuando creo que me falsifico. Debo llevar en peso mis palabras. Me poseen tanto como yo a ellas. Si no veo bien, dime tú, tú que me conoces, mi mentira, señálame la impostura, restrégame la estafa. Te lo agradeceré, en serio. Enloquezco por corresponderme. Sé mi ojo, espérame en la noche, y divísame, escrútame, sacúdeme.